¿Qué es eso? Tenemos un nuevo video para ustedes aquí con Ivan Y lo que vamos a hacer hoy es Pues nos vamos a meter a un hotel abandonado Donde hay este... Cholos y esos drogadictos y todo el pedo Acompáñanos a ver que tal se pone Se me olvidaba, con los de Quítate la gorra Con los de Quítate la gorra Allá están aquí los cabrones Allá... ¿Dónde están? Este es el hotel Así que... vamos para adentro A mi casa Vean, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy tomando selfies, güey, para mi Face Aquí en una casa abandonada, al Face Es el hotel... ¿Cómo se llama el hotel? ¿Bugambilla? Sí Le digo eso porque me van a dar Sí Venimos a explorar Estamos con estos güeyes Disculpe... un vampirito por favor Ah, no manches ¿Qué? ¿Vamos arriba o qué? ¿Vieron eso? No... 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 Oye... Hay que guardarlo para aumentarlo desde arriba ¿Hay más o menos? ¿Hay más o menos? No hay nada No hay nada, güey Hay otro cuarto aquí, güey No hay nada No hay nada Pero... Deshundido ¡Iván! Siente para acá Ya, le parece que se trae sus números Porque... La neta no se ve Mira, güey Procesadores y todo, güey Ajá De la vieja escuela A la ver... Hay televisiones, mira Un cuadro viejo ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Qué te pasó? No mames, güey No sé, este güey me empezó a gritar Qué cabrón ¿Para dónde vas, güey? ¿Para dónde vas, güey? Mira, güey, los ventederos, güey Sí han de valer, güey Sí, vale, ¿no? El restaurante va Sí ¿Cómo está Echo? ¡Oh, fuck! ¡No mames, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¿No te hacen los cuadros? No, es que no, vale este No vale No, es de nadie, güey Vamos para esta viaje Vengan, se puede No, no, no No, no, no Está pelada, porque aquí, por Ah, güey, pero ahí es solo puro Es un puro, sí, güey Ah, en el forplayline Si, vale Sí, por... Y que está en podria la escalera Vamos a ver si no hay dinero Quién está aquí, en la escalera Que está aquí ¿Pasaría la noche aquí? No, ni más Que la noche, cállate, güey No, no, no. No, no. No, no. La neta, de por si están oscuros los cuartitos y nadie te la noche. Escuchaste como que se hubieran pisado su hijo. Fui yo, güey. Tres pies, apenas vamos el primer. Y el pecho, quien sabe. Parece, no sé, es como la gente esa que hace la mamada y estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando. Para el precio, güey. Para el precio, güey. Ahí, güey. Tres pies, ¿no? Sí. ¿Cómo, mam? Falta un cuartito, ya. ¿Quién se anima? Que ahora es como la mamadería, tío. ¡Talala, eh! ¡No! ¿Puerta qué? ¿Abra, agraba la puerta? ¿Tiene seguro, sí? Sí, ¿no? ¡Ay, Dios! 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 Pensé que era el video, güey. ¡Voy también, güey! Ese video, más que no quebró. Bueno, pues aquí andamos. Bueno, pues aquí andamos. Vamos a seguir. Vamos al segundo piso. A ver qué hay. Aquí ya están los kilos, güey. Aquí hay otro cuadro, güey. A ver si hay. ¿Otro cuadro? Hay uno cuadro, cuadro. No está chido. No está chido. Está todavía completo sin fallas. Este es chido. Este es el segundo piso. ¡Ay, güey! ¡Vente a hacer! ¡Mames! ¡Qué chingón, eh! Güey, no. No, mamá no le van a decir. ¡Ay, su gusto! No, sí, güey. No, no hay que sumarnos, güey. ¿Qué van a decir? ¿Ese vez qué pedo? Estamos chidos. Ahí está Tecomán. Aquí observando el cuarto solito. Allí hay algo de valor. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Sería perro, güey? ¡Mira, mira! ¡Diego! Se robaron nada más, güey. ¡Ay, más soluciones las palomas. ¡Ahh! ¡Pf! ¡Mames! ¡Ya hasta el de aquí está más grande, no! Ehhh, son como... ¡Ay, qué me... ¡Ah, mira, está buenísimo, güey! ¡V.I.P. ¡Ahh, mira! ¡Ajú, frescos, güey! ¡Oh, venga! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah, güey! ¿Qué qué qué es esto, güey? ¡Qué es lo que crees? ¡Ay, güey! ¡Eh, ahí se vuelve a sacar a todos mis hermanos! Vamos a llevar a mi mamá. ¡Bueno... ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué? ¡Vaya! Escucha, escucha ¿Sí escuchan? ¿Sí escuchan? ¡No! ¡No! ¡Viverga! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Sí! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Arriba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como por la ventana Es que... A ver, lo grabamos No sé si estuvieran caminando Es como un baño Pero está corteado ¿Qué pasa? 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 ¿Cuántos son los que nos están haciendo? No es que sea un poco a la ventana ¿Qué pasa? ¿No es que son los que están haciendo? Ah, para la... Güey, aquí ven el... No, era rico, se va, era rico. Ah, a ver, güey, era. Esa madre sí vale, güey. Esa madre sí vale. Mira, güey, le pusieron chichis, güey, a la tortuga ninja. ¿O qué? Otro lladón. Pero está perro y concho, concho y acostado, güey. Una p... Mira, güey, tuvo copas química. ¿Por qué? Tuvo un p... Y viene lo de la traducción. Y esquímo y cantigo perdido. Ah, güey, sí es cierto, güey. Oscar Cisneros. ¡Eh, güey! ¡No, güey, güey, de la prepa! Aquí se alojaba, güey. A ver, acá hay otro. Mira, güey, el propio famoso de los tres. Mira, paloma, güey. El propio venía del hotel. ¡Ah, güey! Mira, güey. ¿Cuándo estuviste aquí, güey? Pues yo no fui, pero a ver, ahí está. ¿Viste? ¿Qué estaba haciendo en esta cama? ¡Chino! Iván y... ¡No, güey! Ahí está. Hemos marcado territorio. Colima Limón France. Quítate la gorra. Aparte, pa' güey. Ah, güey. Quítate la gorra. Colima Limón France. Aguanta. Este es el cuarto cerrado del 666. ¡No, güey! No se le abran, güey. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo voy? ¡Ah! Como que ya vio yo. Está muy bien. Que nadie vaya ahí. Como que escuchó un ruido. Vamos a ver. Le damos al equipo a SWAT. ¿A SWAT? Sí, bien. ¡Bum! ¡Toma, explosiva! ¡Oh, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Suelto! ¡Ah, güey! ¿Asegurada? Segurada. 10. ¡Escontro! ¡Brasil! ¡Ah, güey! ¡Uy! ¡Otra bomba! ¡Ahí va la bomba! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Ah! 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 ¿Quién lo cerró, güey? ¡F�ma! ¡Ah! ¡Venga tú, madre! ¡A ver qué fue esto! Ven, se me dio un cerro, güey. T Buddha. ¡Ah! ¡Ay, Matter! ¡Esta es la verga! ¡ Olivier! Vamos a meterlo en este cuarto, vamos a ver qué hay adentro. Verga, ¿viste? Que madre, ¿viste? Ah, güey, ¿a poco? No mames. No va a meter la verga, güey, no mames. No mames, güey. No mames, güey. ¿Qué es eso? No mames, güey. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Corre, mierda! Cuarto de servicio. Cuarto de servicio. Queda aquí el matrio. Los baños, mira. Pura mierda, güey. Dale. Ah, estamos en el techo ya. ¿El techo? Sí, acá hay más cosas. Oh, es cierto. Caramba. No, hay dos botas. ¿No? No, 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 no. Caramba, ya. Acá están los vecinos. El techo. No, 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 no. 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 Exacto. O sea, vintelo así. Llegarlo desde una orilla y demás. Vintelo ahí. A ver. Vintelo. Margarlo. Sí. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Jajaja! Mira, güey. Es Santander. Pero es que esta madre vale, güey. ¡Ja, ja! Mira. ¡Compáte una respirina! Güey! Acabo de hacer algo bien perro, m eso. Ya volvió verga. Aquí viene después de inyectarse unas 10 dosis de... 10 dosis de limón. Lo que ustedes no saben es que aquí es una pinche sesión profesional. Toma una retrato aquí. ¡Que empiece la sesión! Ya estamos aquí en el techo. Hemos llegado con Iván. Estos vatos. Es el techo. Nos bajamos en paracaídas. Ahorita en paracaídas de volada. A huevo, a huevo ya saben. Un aventón. Madre. Bueno pues este es el final del video. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse. Denle like. Comenten algunos ejemplos o retos que ustedes piensen que podemos hacer. Próximamente. Vamos a ver si... Llegan muchos likes a este video. Comentan y todo eso. Vamos a ver si podemos hacer un video en la noche. Igual metiéndonos aquí. Así que... Espero que les haya gustado. Comentenle like. Suscríbanse. Danle a la campanita para que les llegue el video de la notificación del video. Y pues eso es todo. Así que... Nos vemos. Si pronto. Si pronto. Unesposo. Unesposo. ¡Suscríbete!